buenas qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí bien es que ahora bien también que aquí andamos otra explicando a ver si ya lo dejamos este cachino picado y podemos poner alguna piedrilla por lo menos en la cimentación que para eso si nos va a dar tenemos una bastante buena y esto pues habrá que irlo viendo como lo hacemos sí que no nos va a dar tiempo y nada más acá a tierra para un buen chorrino de agua y cuando esté bien preparado amará más porque se va a perder mucho más que se ve mejor que allí bueno si ya la poca lo falatemos ya no pasa nada no pasa nada estoy desparatando hay que hacer o no si hay que hacer ya te caes un saludo para toda la gente que espero que estéis todos bien para ahí y que el que no esté suscrito se puede suscribir si quieres y puedes darle al me gusta y al compartir y claro y no perderte ningún vídeo porque eso es esencial que veáis los vídeos ahí hay bastante piedra hay que picar esto eso que llevo yo picado ahora luego lo tienes acá al cámara sí luego habrá que picar más pero vamos yo creo que esto lo picamos hoy bien de sobra así que nada voy a ver si me dio aquí ya está torcido el cacharro de de para arriba no veis de tanto como lleva apalancado así es claro lo mejor lo hace más rey eso limpia lo limpia lo que escurra para abajo el manantial no va a ser que se vaya para otro lado a ver si cuando está lleno de agua también ah bueno si es verdad eso va subiendo para arriba limpiando si no escuchas para momentos y sacamos tierra ya está venga voy a ayudarte mira lo que acabamos de ver aquí han dado alguno por un lado sacando barro de allí con la ZA y el otro aquí sacando piedras y verás lo que acabamos de encontrar a ver hay un bosque, hay un bujero ahí asomaros ahí se ve el cañido del agua, el chorrino de agua por ahí pues no sé si vosotros lo podríais apreciar pero un bujero de la mar de naturaleza si, para ahí se ve corriendo el agua a ver si si, pues viene alto el manantial vamos a tener suerte lo vamos a poner tú aquí limpiálo con cuidado con cuidado si, no manches las piedras de atrás escarba de aquí abajo primero que no caiga tierra de arriba ahora voy a ir quitando ahí se pongo quita las piedras ahí están las piedras según eso vamos quitando las piedras parece como un drenaje o algo eso si, hay mucha piedra ahí vamos a tener suerte estas cosas así hay que hacerlas con mucho cuidado no sabemos, no sabemos lo que nos podemos encontrar para aquí hay algunas cosas que parecen piedras y luego barros estos barros no, es piedra es piedra, es piedra ay, lo que yo digo vamos a ver el manantial donde yo creo que, o no sé ya veis que vemos ahí pues hay que verlo bien teníamos que ir a hacerlo de una manera lo vamos a hacer al final luego de otra ya, mejor lo hacemos de otra manera ya uy, que susto me ha pegado esto que es una rana una rana o un sapo me ha pegado un susto formidable no sé si es un cachobar no se mueve no, es una rana esto es una rana ah, sí, sí parecía bar es una piedra una buena lanza voy a agachar un poco de tierra para atrás y luego ya seguimos grabando ya cuando ya vamos viendo algo interesante ya grabamos como ese bicho un bicho verde venga, ahora seguimos mirá ya lo tenemos casi ya picado y mirá la que tenemos ahí yo no sé si esto natural no está pero si hay piedras ahí al fondo no es que se ven piedras se ven piedras son piedras buenas es como un drenaje o algo una de hoy o prepararon aquí al fondo a ver la tienen que achubar como cerámica si se hace cerámica está hecho a mano es cerámica está hecho a mano ahora no sabemos si puede ser un drenaje que bien te andabas tú de que aquí había una fuente sin vela desde que lo compruebo sin pasar a varilla y sin nada allí estaba el caño la tubería igual que está pero yo decía que no que la fuente tenía que estar más para aquí abajo es que mana viene al poco tiempo se la enseñe mana tanto como esa si las que hacemos una buena captación ahí sobre las piedras esas mana viene ahora no sabemos si es un lo que hemos dicho un drenaje o una fuente que preparara ahí en su día porque esas piedras están ahí puertas bueno y la cerámica esta cerámica ahí hay que picar para aquí fíjate lo profundo que estaba eso y hemos quitado ya un metro de tierra para adentro también fijaos la caja que hay aquí claro hemos quitado pues ya estábamos enterrados si pero esto no podría estar tan enterrado no esto es porque lo han hecho y todavía hay que picar aquí abajo hacer más base fíjate no pues no es muy viejo yo pienso que no es muy viejo pero bueno queda bonito un chorrito saca un chorrito queda bonito pues que mana hoy como mana que sandrinaje a lo mejor ya hay raíces para ir si ven las raíces ahí a lo mejor se puede beber de ahí quien sabe el tubo pues ahora con el tubi no lo veíamos bien ahora con el tubo ahora mejor se ve mejor el chorro muy bien la mano ahí no baja agua para abajo porque no lo atasco yo yo aquí he hecho barro ahora pongo esto debería salir agua por ahí si la vamos a rolar echa un buen caño cuidado echa un buen caño fíjate la altura que le ahora ya sí ya no nos hace falta apenas hacer que esta nina hace una buena captación ahí bien preparado y dejarle para aquí alguna piedra de tapadera por si hay que limpiarlo algún día o algo que sí ya veremos oh menudo como mana mira 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 mana tanto como aquella otra son buen chorro de cuánto es la goma de 40 de 40 mana como una goma del 16 o del 20 bueno pues vamos a darle suerte al final podemos hacer ahí un un cañino mejor no tenemos tanta tarea voy a echarme para atrás que con este barro no se tiene toda la pinta de ser un bicho de eso un drenaje un drenaje ahora está muy hondo para hacer un drenaje está muy hondo está muy hondo también digo yo tiene profundidad por lo menos unos 60 dos metros dos metros desde ahí hasta ahí arriba al rastro tiene por lo menos dos metros dos metros yo creo que no es drenaje no sé aunque había cerámica y lente fíjate o lo han preparado que hacía alguna fuente antiguamente no ya se puede beber casi sale el agua limpita limpita va a quedar casi que al nivel de la otra el chorro las dos fuentes casi que al nivel no porque pero vamos a lo mejor caiga el chorrino también estando lleno todo claro sí, sí, aunque esté lleno acá el chorro libra o se puede hacer un arquetín a subir no te estoy diciendo que está a la altura de aquel de ahí arriba a nivel más o menos están las dos a nivel más o menos si aquella no se llena esta tampoco fíjate vamos a tener suerte luego ayer os pregunté que podía valer hacer esto lo que queremos hacer nosotros aquí y me diste el presupuesto de todos los tipos vamos unos mejores y otros peores he visto algunos cuando he visto algunos digo madre mía y que veintitantos mil euros o así se podía trabajar o lo verás tío estos veintitantos mil euros se podían hacer cosas así tranquilamente esto aquí esto es todo rústico mentalmente según nuestra idea nos va dando pues lo vamos diciendo esto no va ni con medias ni nada esto va aquí no hay plano ni proyecto ni plano ni nada ni nada esto lo tenemos en la cabeza nuestra idea todo va saliendo de la cabeza según se va diciendo se va creando no y como esto ya se va viendo sobre la marcha es el arte pues la de la piedra y de estas cosas así es el arte ya está luego pues habrá que marcar ahí el nombre de quien lo hizo de quien los hizo iniciales y ponerlo hay una fecha la fecha 22 sabéis aquí podemos picar vamos a venir pica pica y ahí puedes quitar un poquito más de tierra si quieres hacer un cacho ancho de la hornacina que quede o da igual ya da igual no ya es bastante ancha para hacer la hornacina que te quise más ancho mira ve mira ve bien si por lo menos por encima del manantial podemos quitar un poco abajo da igual abajo no enreamos que abajo no hace falta abajo no hace falta quitar mucho ponemos ahí unas piedras y luego ya eso se coge viento con hormigón o cemento se hace ahí pequeña arquetina o lo que sea se hace la arquetina así chiquinina y ya está se le deja por encima de donde vaya la goma del caño hacemos la hornacina a ras y detrás le dejamos una tapadera por si se atasca o hay que repararlo algún día ya está lo que os decía antes que no me ha habido alguno me ha dicho 8 o 9 mil euros también y 15 yo que sé esto cuando esté terminado ya os lo digo más o menos porque ¿sabéis lo que pasa? es como cada vez que hacemos aquí algo lo estamos grabando y cada vez que andamos aquí a lo mejor echamos 4 o 5 horas podemos poner una media de 3 horas al día luego contamos los vídeos que hay por 3 horas se echa la cuenta que vale la hora y tal que ahí tienen un presupuesto hombre pero si hubiera sido ajustado que no hubiera sido por hora hay gente que se ha subido yo ahora me gusta hay gente que se ha subido muy para arriba ajustado yo no sé si se ha encontrado aquí ahora mismo si hubiera que hacer esto en otro lado más o menos que lo tuviéramos que hacer en otro lado si tuviéramos las piedras aquí y todo a mano que por ejemplo la tierra también la tuviera que sacar nosotros nada más hacer las paredes con la cina el suelo todo esto cuánto se puede tardar el trabajo un mes hiciéndolo todo sí poco un mes entre preparar cimiento y para que para allá un mes de trabajo sí también contándome esto bueno esto da igual porque esto si no esto porque nosotros lo estamos diciendo nosotros pero esto viene una máquina y en un par de horas lo hace que eso es insignificante lo hecha cuenta si lo tienes que traer todo lo puedo echar a cuenta más o menos por metro más o menos si yo tuviera que hacer por metro la pared son por ejemplo 20 metros esta no porque allí empieza con un metro pero aparte abajo a lo mejor tiene uno 20 uno 30 pues pon 20 metros más eso a mí de otros por lo menos otros 20 otros 20 otros 20 de larga si de baja 10 metros 10 esta y 20 las otras si pon por decir algo son 20 y 10 que ya es mucho de más no porque esta va así igual de larga pero la mitad de alta 10 y 20 son 30 metros 30 metros a una cara porque luego no es lo mismo a una cara que a dos es más trabajo es más complicado porque no es lo mismo poner un garrulo de piedra atrás de cualquier manera a tenerla que colocar con la cara y todo que se vea como por ejemplo los casetos en el gallinero y en esas cosas el doble es como doble de pares el doble de dos caras es como doble de pares vale el doble el metro para aquí está a una cara para aquí sobra 100 euros más o menos arriba abajo sobra 100 euros si depende de que haga la pared y la pared como quede hecha claro también unos cobrarán más caro y otros cobrarán más barato pero para aquí anda su precio y si es a dos caras sobra 150 para ahí a dos caras el metro que ya digo es doble de trabajo con 60 metros 30 metros 30 metros a cuántos a 100 en las dos paredes son 3.000 euros 30 20 metros tú verás 10 metros mil euros ¿eh? 10 metros mil euros 20 metros 30 metros 3.000 euros son 3.000 euros de las paredes de las paredes son 30 metros sí ahora loco el suelo ¿qué? a una cara el suelo tiene mucho trabajo también el suelo tiene mucho trabajo por lo menos 150 euros el metro también poner la piedra y eso también 150 euros por metro si tiene 15 metros de largo 20 20 hemos dicho 20 por 150 3.000 3.000 6.000 más o menos sí más o menos y quizás sea poco quizás sea poco sobre 6.000 8.000 euros hay uno que sí que ha dicho 8.000 euros porque es que tiene muchas tareas tiene muchas tareas es que luego no solamente hace la pared ahora ponte a cogerle luego toda la junta no pero la junta es aparte la junta es aparte la junta ya entra en otro presupuesto ahora ponte le has sumado sumado ahora la junta pues yo qué sé yo eso sí que no sé cómo ir al país la junta pues como cobre un albanil al día al día al día más o menos cobra 150 euros 150 euros al día más o menos lo que se cobra aquí en esta zona más o menos albanil arriba o abajo habrá unos que cobren menos y otros que cobren más el que cobra más es por algo es por algo es porque es bueno trabajar es como los jamones serranos y los jamones iberios exacto el que cobre menos es porque no es igual alguna diferencia algo tiene que haber si tiene trabajo si los dos tienen trabajo algo tiene que haber ah si no tiene trabajo el uno pues algo también tiene que ser hay veces que muchas veces que lo hará tú sale caro ya os lo digo yo cuidado no tendrás mucho que tiene beneficio pues veremos a ver si no eso no se queda ahí todo de momento tal y como está si yo creo que saca un poco de cimentación empieza a poner piedra y no es cargar más y ahí no pues que ahí lo tenemos bien para hacer la cimenta para hacer la arqueta para que la castación estuvo más largo ahí se ha acabado y se acabó y atrás lo vamos a hacer igual pero hay que hacer un chorro yo creo que al final va a quedar poco más o menos que aquel yo de arriba la hornacina a lo mejor más ancha más grande y con forma de bóveda la hornacina sí pero es que aquí lo bueno que aquí nos pide esta altura por lo menos tampoco va a ser una boeda grandísima pero se puede empezar desde abajo pues escucha espérate que lo estamos pues estoy yo pensando a ver y si hacemos la castación bien preparada y hacemos la pared de atrás y el caño ahí dentro y luego la hornacina aquí como tapando el caño tipo la fuente de ahí abajo que esté el caño ahí dentro dentro de la pared el caño el caño dentro de la pared ahí buscaba hacer una pila o algo una pila a ras de la pared y algo de eso está yo cargurándote ahí que quede la fuente allí dentro como incrustada ¿no? sí lo que es el el caño y todo ahí metía en la pared ahí una pared bien hecha ¿no? y luego ya hace la hornacina así envuelta ahí hay una pila una piedra esta estallada unas pilas ando buscando a ver si compro alguna y a ver las encabas ahí una pila una pila de piedra rústica y montada la pared y montada la pared alrededor con un chorrito si le he preguntado a un compañero del trabajo que tiene una pero era muy rústica me ha dicho que es muy rústica que iba a preguntar a ver si ya no me queda sacar este montón de barro y picar lo que agarras que no nos va a dar tiempo ¿por qué hora es? hombre todavía queda sola ya va pero yo no me tengo aquí muy tarde ah bueno entonces espérate que lo vea cada vez se sacó todo ese barro de ahí el chanfa aquí que se asiente para mañana o para pasado y luego hoy veo yo de ahí hoy sin problema de eso está ahí totalmente fijado donde viene así que nada voy a sacar este barrito ahora en un momento voy a limpiar aquí también hemos tenido suerte con la fuente más fácil la captación ahí está más fácil aunque a lo mejor pierda agua pero sale más o menos como ayer el chorro que sí que si pierde algo de agua va a caer a la charca igualmente eso aunque cojamos algo de agua para que quede bonito y si hay que coge una garrafa de agua un día o lo que sea ya vale lo más bonito sería ver todo el caño toda la que saliera que no perdiera nada van a salir cinco o seis remolques de la mula final de barro aquí mira lo que queda ahí sí queda mucho ahí es que hay un montón de tierra que estos de los que tienen prisa por ahí aunque se hagan las cosas deprisa y corriendo seguro que si no tuvieran caje ellos se van a ir a la máquina que andaba picando pero como no hace falta piedra la piedra siempre necesaria luego ya esto ya que lo cargue la máquina se van cargando piedras también estos todos ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 Es una droga china de cerámica, este es un botillo también, mira. Vamos a pasar esto hasta aquí. Cuando los romanos, tampoco existían máquinas para escarbar, los picaban en todas manos, eran tipos duros. Sí, eran duros, sí. Duros y más listos que nosotros, nosotros ya con tantas facilidades no pensamos tanto. Hoy día ya fijado, ahora mismo por el teléfono, por el teléfono mismo, podemos ir al tele, podemos, queréis tener nivel, no ponéis, tenéis nivel. Tanta tecnología que tenemos los coches, las máquinas. Máquinas excavadoras mismo. Antes tenían que dar maña para hacer las cosas estas así. Y los acueductos y las montañas que atravesaron, las minas que hicieron. Muchas cosas. Claro, no había máquinas. Esto parece una cosa y luego se pone uno en el pensamiento. Sí, esto piensa que lo haces en cuatro días. Esto es rápido, esto lo cojo rápido. Que es lo que hablábamos antes, que para coger las juntas de todo esto hay unos días. Sí. Pero uno piensa, esto lo cojo rápido y en cuatro horas lo quito todo. El primer día pensábamos eso, esto en cuatro días quitamos todo en cuatro horas. Sí, sí. No hay que mover barra aquí, diga. Todo ese montón para allí, todo lo que hemos llevado. Todo lo que hemos movido, sí. Nada más el montón. Mira la hierba que ha echado ese cerro con el cieno ese. Vamos a verlo. Yo voy a seguir carmando. La tierra buena lo que hay. Mira, de la rejera. Mira la hierba que viene echando. Mira, un montón este. Aquí hay tres o cuatro remolques de la mula. Mira qué buena tierra. Está para los naranjos cuando los ponga se van a poner. Bueno, gente, pues hoy aquí he metido el barro y lo bien que nos ha salido la fuentecina. Ya me despido hasta mañana. Así que tengamos buenas tardes, que descanséis. Adiós. Adiós.